Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico, que cubre la fuente del Senado de la República, nos dice que Pablo Escudero, presidente del Senado de la República, ¿qué cree? Desconoce a Raúl Morón como coordinador del Partido de la Revolución Democrática. ¿Se acuerda de este pleito que traía Miguel Barbosa, que el día de ayer renunció a la coordinación de la bancada perredista, formada por diecinueve diputados, de los cuales nada más cuatro son del PRD y quince, bueno, ya están con Moreno, con Morena. Por lo pronto, no le reconocieron el que Raúl Moreno fuera designado como coordinador de los perredistas. ¿Por qué? Dice la senadora Dolores Padierna que por estatutos le corresponde a ella. Francisco Montaño, nuestro reportero, tiene los detalles. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, en el grupo parlamentario del PRD no hay coordinador, declaró el presidente del Senado, Pablo Escudero, luego de que la mesa directiva no reconoció a Raúl Morón como líder de la bancada y quien le exigió tomar nota de la decisión tomada por quince de los diecinueve senadores de la fracción perredista. Escudero explicó que al tomar conocimiento de la renuncia de Miguel Barbosa como coordinador, la mesa directiva acordó consultar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias si en el nuevo nombramiento se puede considerar el voto de los senadores que han renunciado al PRD. Por su parte, el senador del PRD, Raúl Morón, defendió su nombramiento como coordinador del Sol Azteca en el Senado de la República. Detalló que quienes deben avalar el cargo son los diecinueve senadores perredistas y no la mesa directiva del Senado de la República. Quiero comentarte que posterior a esto, pues también Dolores Padierna dio su opinión sobre estas declaraciones del presidente del Senado, Pablo Escudero, y dijo que estaba bien que él actuara conforme a la legalidad y que en su calidad de vicepresidenta, vicecoordinadora del PRD, pues ella tiene que convocar a la elección de este nuevo coordinador y que pues prácticamente tienen que ser solamente los que sean perredistas y que estén acreditados por su partido. Así es que prácticamente ya esta reunión que puede surgir como a las seis de la tarde es a la que convoca Dolores Padierna, pero la que va a presidir va a ser precisamente Alejandra Barrales, la presidenta nacional del PRD, y esto va a ser en un hotel de ahí del centro de la Ciudad de México, donde va a platicar precisamente con estos cuatro perredistas que pertenecen a la bancada y que forman parte de estos diecinueve, pero que serían los únicos, según Dolores Padierna, que podrían alzar la mano para votar y tendrían derecho a elegir a su coordinador. Vamos a ver qué pasa, pero prácticamente está otra vez en suspenso si tiene coordinador el PRD, porque la mesa directiva ha pedido, ha solicitado a la comisión de asuntos parlamentarios pues que determine qué es lo que va a pasar con este asunto que ya lleva una semana el barro. Pues quedan Dolores Padierna, Luis Sánchez y dos senadores más, ¿no? Así es, y Angélica de la Peña también. Entre los que están todavía en el PRD. Bueno, así son los estatutos, tendrán que respetarlos, es la ley interna de los partidos y obviamente afecta a los senadores que quieran formar la bancada del PRD ahí en el Senado de la República. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información. Aquí estamos pendientes, Edwin. ¡Vámonos!